La alcaldía detectó varias irregularidades en el resto bar fábrica al que será retirado superviso de fusionamiento. Que la licencia está quedando sin efecto. A esto se suma la comprobación que ya había realizado Medio Ambiente respecto que el boliche, este lugar mejor dicho, no era un resto bar sino que era un boliche, no por nada el volumen tan estridente. El lugar no tiene acondicionamiento acústico para tener música estridente o para hacer un boliche o una discoteca. En Medio Ambiente por si acaso no tienen una licencia ambiental. La realidad se evidencia que no es un resto bar. El día de mañana qué uso le darán al terreno tendrá que ser lo que explica solamente la norma pero por ahora fábrica no debe funcionar.